Señores, nada, oportunidad que se nos da a todos los artistas de este show de recibir a una gran artista también. Bárbara Muñoz en el Hublard. Muchas gracias. Bárbara Muñoz. Soy latina y esa es mi bandera, montamos el party hoy donde quiera. Y así nos vamos a poquito a desordenar, y así nos vamos suavecitos allá pa' acá. Ay, ay, yeah, ay, yeah, tan listo pa' pegarla. Ay, oh, 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 oh. Ay, ay, yeah, ay, yeah, oh, 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 oh. Como un vampiro sé que quieres perderme y eso despierta Papi te gusta cuando yo me acerco como una pantera Hago lo que quieras y nada me frena Déjate llevar por lo que en el palante suena Amanece y un falla, vamos a hacerlo adonde quiera I wanna see you, I really wanna Si tú te atreves dale vamos pa' la cama Y que te suene a mí I wanna feel baby Y si eres un album Yo no quiero que esta fiesta termine Así que llama a tu vecino y dile Que esto acaba de comenzar Todo va a ser puente, solo va a ser tu Eso despierta mi instinto ni mal No te me hagas loquito Como un vampiro sé que quieres ponerme Eso despierta mi instinto ni mal Distinto ni mal